Estamos de regreso desde las primeras horas de su gobierno, la administración de López Obrador implementó su estrategia de seguridad. Este domingo más de 35 mil agentes fueron desplegados en 150 coordinaciones del país y hoy tuvo su primera reunión con el Gabinete de Seguridad Pública. Pero ¿qué país recibe de las manos de Enrique Peña Nieto? Veamos el contexto. Este domingo el gobierno federal desplegó a 35 mil 745 elementos de las policías militar, naval y federal, que eventualmente integrarán la Guardia Nacional, el cuerpo responsable de la seguridad de los mexicanos. Un cambio en la estrategia de seguridad es la principal expectativa del nuevo régimen, según una encuesta de consulta Mitofsky en noviembre pasado. 24% de la población espera que el gobierno de López Obrador implemente cambios. El mandatario informó que todos los días se reunirá con su Gabinete de Seguridad Pública y reportará cifras de la incidencia de delitos comunes, como homicidios, robos de vehículos, a casa habitación y transporte, así como denuncias de secuestro. Según los datos del Inegi, durante 2017 se registraron al menos 33 millones de delitos en todo el país, con aumentos en asaltos, secuestros, robo de vehículos y a casa habitación. Entre 2012 y 2018 se alcanzó un récord histórico de homicidios dolosos con 120 mil casos. Entre 2006 y 2012 la cifra fue de 101 mil. En el caso de los secuestros se registraron más de 11 mil, un aumento del 56% comparado con el gobierno de Felipe Calderón. Por su parte, entre 2012 y 2017 el robo de combustible aumentó 492%. Según el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, hay 37 mil personas desaparecidas. La investigación periodística México País de Fosas pudo documentar al menos 1.978 fosas clandestinas en los últimos 10 años en México, donde se han encontrado 2.884 cuerpos. Desde 1995 las Fuerzas Armadas combaten al crimen organizado por decreto presidencial, pero el pasado 20 de noviembre diputados de Morena presentaron una iniciativa para crear la Guardia Nacional, que tendrá una disciplina militar en su régimen interno de organización y seguirá el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Punto y contrapunto. Último tema de discusión esta noche. ¿Cuál país recibe a Andrés Manuel López Obrador de manos de Enrique Peñaneto en términos de seguridad y cuáles son las primeras acciones que toma el presidente López Obrador? Con el despliegue de estos 35 mil efectivos, con el saludamiento a las Fuerzas Armadas en Campo Marte, ya encima de un jeep, que muchos criticaban la imagen porque lo comparaban con Felipe Calderón y hubo en redes sociales muchísimo ruido en torno a esto, pero realmente ya está el presidente López Obrador tomando decisiones en materia de seguridad. ¿Qué has pensado de lo que ha hecho hasta ahora? Bueno, el país que recibe es un país sumamente complejo en el que no hay una salida fácil. Creo que la decisión de por lo pronto, mientras tanto, instalar una Guardia Nacional con los elementos que tiene, pues era, coincido con él, tal vez la única alternativa. Lo que no me gusta es que no haya un plan de retirada, que no haya un proceso de transición en el cual se van capacitando fuerzas civiles y se retiran las militares. Pero bueno, eso ya se había dicho, ya estaba implementado. Información nueva de hoy, pues es la primera conferencia que da después de una de sus reuniones de seguridad y sale con datos que no son precisos. Y a mí eso ya, para mí es una alarma, ¿no? ¿Cómo cuál? Que dice que en el primer fin de semana de su gobierno se redujeron, me parece que los datos fueron de 66 a 50 asesinatos en promedio diarios, ¿no? Cuando, pues el promedio de asesinatos en nuestro país, de homicidios, es de arriba de 90 diarios, ¿no? Entonces, iniciar un gobierno dando estos datos, cuando además al día siguiente es muy difícil saber en realidad cuánto sucedieron el día anterior, ¿no? Porque muchos se van descubriendo con las semanas. Sí, para mí, a mí me preocupa con respecto a la información sobre la cual va a estar tomando decisiones. Y que por eso ya hay un contador de los muertos de este sexenio, que ya empezó. Que ya empezó, ¿no? Y que, digamos, yo no coincido con la gente que lo celebra y que casi, casi dice, bueno, estos ya son deli para que los contemos. Yo creo que es un motivo para alarmarnos a todos, porque los muertos finalmente son de todos los que vivimos en este país. Pero me preocupa que quien está a cargo no tenga información precisa, tenga datos que no coinciden con la realidad y que sobre eso se estén tomando decisiones y se esté informando en sus conferencias de prensa. Don Jami. Bueno, pues yo creo que más bien, y eso... Sinónimo, catástrofismo. No, no resistimos la tentación, yo creo, de hablar de la seguridad como el fenómeno de los muertos, ¿no? A mí me gustaría más bien cambiar un poco la conversación. Bueno, si bien la inseguridad no se relaciona directamente con los índices de pobreza, sí con los de desigualdad. Es decir, los países más desiguales sí son los más violentos, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? México está en el 20% de los países más desiguales del mundo. 53 millones de personas viven en la pobreza. En las últimas dos décadas el 1%, bueno, el 57% de la gente aumentó un 1% su ingreso y 16 familias lo quintuplicaron, es decir, 500%, ¿no? Ni siquiera creció el número de millonarios. Es decir, este modelo incluso ha fallado con la misma clase media a la que le promete la capacidad de acceso a la riqueza. Eso sí ya es violencia. Esa desigualdad es violenta. Eso ya es violenta en sí mismo, ¿no? Completamente. Y genera en sí mismo todos los índices de homicidio, secuestro, ¿no? Y todos los indicadores que tanto nos horrorizan en esta mesa, ¿no? Entonces, me parece que no se habla suficiente de lo que está haciendo el presidente de las medidas que ya anunció para combatir de inmediato, pues al menos con los jóvenes, y que son los que están sufriendo los efectos más horribles de la violencia y la desigualdad, pues de entrada tapullar a esta generación a la que le llega una generación perdida, a la que, pues, no abandonar, ¿no? Y me parece que ese es el reto, ¿no? Si bien es importante estar aquí hablando sobre los efectivos, que si la Marina, el Ejército, los secuestros y así, esos datos, pues muy bien, pero yo creo que hay que hablar de las causas de la violencia y que eso es en realidad lo que nos tiene donde estamos, ¿no? Lecona, a ver, creo que no lo vieron en la cámara, porque se cae por ahí algo. La maroma, 10. La maroma, 10. Qué buen intento de Alberto de irse para hablar. Sí, claro que a todos tenemos que concentrarnos en algún momento. Pues sí, por supuesto. Pero, ¿qué pasó este fin de semana? Eso es lo que supuestamente estamos debatiendo. Un despliegue de 35 mil 745 efectivos en 79 coordinaciones de las 150 que por lo menos hoy están dibujadas, sabemos que serán 266, 47 de esos 79 son de policía militar, 18 son policía naval y solo 6 de policía federal. Esos 6 despliegues de policía federal donde el mando sí lo toma las fuerzas civiles como tendría que ser, solamente son en la Ciudad de México, donde obviamente el partido que gobierna, Morena y su futura jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no iba a entrar la Guardia Nacional. Entonces, está ajustado todo al plan, sí de militarización, que le digan catastrofista si quieren, pero por lo menos preocupante es y por mucho. Se determinan y creo que hay datos suficientes para hacerlo y eso quizás no está tan bien si el futuro no fuera una Guardia Nacional militarizada. La crisis que tienen los estados, 28 estados de la República tienen riesgos altos, está dividido en riesgo alto, medio y bajo, 28. O sea, eso es lo que nos muestra el riesgo en el que está el país, las manos de la delincuencia organizada, muchos aspectos, pero lamentablemente el plan hacia donde vamos es a esta militarización que antes Manuel XV, ¿desde cuándo tenía en su cabeza? Yo me quiero concentrar en dos aspectos que no se han tocado en esta mesa, no voy a invalidar el diagnóstico de Alberto, por supuesto que es un diagnóstico válido, me parece, además también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alfredo, de que la estrategia en realidad parece tener el diagnóstico correcto, pero la solución es una solución de inmediatez que implica lidiar con la crisis, pero no implica lidiar con los efectos de largo plazo de esas desigualdades, de esas formas estructurales de violencia y factores precursores de la violencia. Y uno es, digamos, la efectividad de nuestras instituciones en lo que dejó Enrique Peña Nieto, por ejemplo, vimos en la nota que todos los delitos venían al alza y no solo todos los delitos vienen al alza, sino que cada vez más delitos se cometen con arma de fuego y con violencia. Y hay un dato que a mí me parece estremecedor y por el cual creo que es importantísimo regresar al tema de las instituciones civiles y es cuál es el número de casos procesados, por ejemplo, de secuestro, que es un delito que afecta muchísimo a la sociedad, que tienen las fiscalías. En todo el sexenio de Enrique Peña Nieto no superamos las 1.700 carpetas de investigación anuales, el promedio fueron 1.300 y hubo años en las que el secuestro bajó casi a la mitad. Eso quiere decir que el modelo de negocio de la delincuencia cambiaba sin que eso afectara para nada la eficiencia de las instituciones civiles para tratar el delito, ni investigarlo, ni prevenirlo, ni sancionarlo. Y eso me parece que es muy preocupante en términos de la debilidad institucional que deja Peña Nieto y la falta de apuesta por ese fortalecimiento que viene en el discurso de Andrés Manuel. No me quiero adelantar y decir que va a ser el abandono completo de las instituciones civiles durante todo su sexenio porque no lo sabemos, pero en el discurso hoy en día no está. Y la segunda cosa tiene que ver precisamente con qué sucesos pasaron el fin de semana. Vimos lo de las granadas en el consulado de Estados Unidos y hoy en entrevista matutina en Guadalajara, en entrevista matutina a Olga Sánchez Cordero se le salió al ser interrogada si habían tocado el tema en la reunión de seguridad. Dijo, no, mira, esta fue la primera, fue coordinación, vamos a ver, hasta ahí todo bien. ¿Salió el tema de las granadas en el consulado de Estados Unidos? No, no salió, pero sabemos que la Marina ya está investigando. La primera respuesta fue la Marina ya está investigando y después corrigió y dijo, esto por supuesto será un tema de competencia, tanto de Alfonso Durazo como mío, porque será de seguridad y gobernación. No en el ánimo catastrofista no es posible que nuestro primer respondiente y nuestro primer investigador sea la Marina, porque estas instituciones lo que demuestran es que el 95% del total de los delitos son del fuero común y si la gente está en indefensión, no es porque si son policías o son militares, es porque no hay capacidad de procesamiento de la denuncia, de la investigación y de la judicialización de casos, por lo cual en este momento delinquir, matar, ejercer la violencia es perfectamente gratis en México y seguirá haciéndolo si no tenemos una apuesta real para el fortalecimiento. Esto de la Marina es hoy por hoy inconstitucional, nada más que parece que ya se brincaron la reforma constitucional que quieren para la Guardia Nacional y ya están haciendo este tipo de cosas. El alcalde de Puebla, de Chalchicomula, Puebla, ya da por hecho que llegó a la Guardia Nacional, también en Cuernavaca. Ya tuvimos reuniones con superdelegados también, que vamos a hablar en la semana también. Creo que este tema del fortalecimiento institucional se va a ver muy claro en el presupuesto. ¿Cuánto dinero se da para fortalecer a los ministerios públicos, para el Poder Judicial, para gente que ayude en las investigaciones, en el armado de carpetas, etcétera? Vamos a tener seis años para debatir este tema, así que vamos a una pausa y regresando de esto, llenamos para la paparrucha y seguramente a lo largo de la semana seguiremos hablando de esto. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Regresamos.